¿Quién quiere que fumar? ¿Rabino? ¿Como el siglo? Nooo... Giovanni la manzana Bueno, acuérdate de lo que estoy diciendo ahora Yo digo, no te convenga Ya el rey cosa de Rodríguez de dinero se acabó Este, para pagar Si, pues no le van a pagar tanto ¿No le van a pagar tanto? Se va echando para... Se va para... Si yo que se saludo le dan billes de ese... ¿Sabe quién paga tremendo billes de por él? Los Miami Hees Los generales Los Miami Hees paga por él... Hay que darle ahora Ahí los Marlins, los Marlins El tipo está... Padre, los Marlins no quieren pagar nada Los Marlins no va a pasar nada Yo creo que los Marlins tengan dinero para pagar ese tipo de dinero No, pero los Marlins si tienen que invertir Pagar un estadio de pingue Y tienen que sacarle dinero, ¿me dice? No, no, gobierno nada El gobierno puso 200 millones creo y... El estadio... El estadio se solo va a dar el billete Burro lleva más de tres años y tiene casi todos los récordes Apple Bull La verdad, en esta... No quedó el Champions Battle No quedó el Champions Battle ¿Cómo terminó? Dos puntos, dos puntos ¿Kendry sigue jugando o no? El estadio no jugó Ah, por el lío de la fractura del pie De estos huyos Pero sigo por los Angelinos, ¿no? Sí, sí Angelino Angelino Anajay, ¿no? Estaba bien las últimas veces que los huyos Ese tipo no tenía suerte ¿Eh? Ese tipo no tenía suerte Ese tipo se metió Hace varios años Para empezar a batir Y después que empezó a batir Se rompió la caída más estúpida del mundo ¿La temporada completa? Completa a la hora Este igual, fue temporada Y la caída más estúpida del mundo Le bajó y se metió el pin ¿Y cuando brinco ahí pasa? Brinco, ¿no? ¿Qué le pasa a nadie? A esa gente como se le hicieron No, no, pero en el momento Con una pila libre Y una pila ahí arriba de las piernas ¿Tú no viste la presión Las cosas que tú tienes que hacer ahí? ¿Tú no viste un pinche en cámara lenta? Como se parte también ¿Tú no viste? Ajá Aparte Tú pienses que el movimiento es así Nada más así No, no, pinga Cuando el pinche está tirando Cuando el pinche está tirando Cuando el pinche está tirando Es así El brazo por aquí Es una cosa increíble Y la cara, y la cara, ¿se mira? Así, otro Torcido, otro Y el brazo completo A la cara, un brazo Oh, mira Mira, mira Ay, mira El peso se ve todo robo No, aparte No es lo mismo La presión que tiene Que tiene En las piernas Un atleta de esa gente A este rendimiento De nosotros Mira, pará-la Para que lo último son 90 millas Para que tú veas Normal así Así Llego así Para que tú veas Para que tu veas Que el pato te lo juega A parte Eso es puro músculo Deja que darle al burro Que sabe de pelota El swing que tú tienes que hacer ahí, la técnica, ahí en espalda, en un conjunto completo. ¿Tú jugabas pelotas en Juana? Yo siempre jugué pelotas, yo nunca jugué canso. Pero mira que en Juana no ha salido ni un pelotero que veía. No, yo le doy la pelota de Chamarro. Era un 13, 12, por ahí. Ya. Y son doscientos y pico libras. Era lo que yo sabía jugar. Tengo que jugar acá. Ey, ¿tú estás grabando partidas? Eh, Giovanni el Loco me dijo que... ¿Tú estás grabando? ¿Tú estás grabando? ¿Tú vas a grabar? ¿Corre con cojones? Están los futbolistas dentro. Ronin va eso. Pesan doscientas cuarenta, ciento cincuenta libras. No ha pido músculo así. Y corren de aquí a ahí. Que son... Ah, sí, los jugadores de futbol americanos. Doscientas sesenta o ciento cincuenta. Ya, ¿qué haces con ellos? Y para otro lado ya. No, el problema está es que choque con ellos. Choca con ellos para que tú veas. Lo rápido que se desarrolla. Mira Ricky Wheeler y todo. Ronin va eso. Los libros así, así. Cinco ocho, cinco nueve. Los caballos así. Las patas. Y salen, salen de pinga de ahí. Y si chocas con ellos te despingando. Te parten la clavícula. No, chaval. Choco con una mole esa. Te parten la clavícula. Los huesos así. Los huesos así. Los huesos así. Los huesos así. Chacho, te descojo a las dos y chocas con un tibón. Todo tiene una explosividad. Ya. Esa gente se engancha. Fíjate que esa gente, esa gente en el superporn. Nada más que es un juego solo. No hay tres ganar dos ni a eso. Uno solo. ¿Tú no viste? Mira, mira, mira. A la vuelta, a la vuelta. ¿Tú no viste cuántos fútbol nada más? Porque vos sos 16 juegos. Se acabó la temporada. ¿16 juegos? 16 juegos. Se acabó la temporada. Las palotas son... ...el año. ... 6 meses. Uno por semana. Y juegan todo los fichos. Marcelo, te voy a tener por... ¿sabes que juegan 16 juegos y termina? Que no pueden moverse, ¿me dice? ¿Tú viste la cantidad de golpes que están haciendo? No, el fútbol sí. ¿Y no hay nadie blandito? ¿Para la pelota no? Piedra con piedra. ¿Piedra con piedra? Así mismo es. No, no, no. ¿Están lanzando con otro tres más? Ahí es. Todo el mundo está fuerte ahí. Ahí el mejorcito es el cuarenba que lo hace en lanzar. Hasta que lo enganchen. Cuando lo enganchen con la pelota en la mano, lo sacan volando. Por eso cuando... Tenga la pelota o no la tenga. Cuando van para arriba... Esa gente le dan una tranca. Esa gente tiene que estar todo molido, bro. Esa gente tiene que estar todo molido. Esa gente tiene que estar molido. Tiene que estar molido porque sale el solnero cuando va arriba. No, 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 no. ¡Bumba, dale! Están cansados ya también. También debe estar cansados del surdo, ¿eh? Sí, porque sí que te cansa mucho. Lo protea mucho aquí con la pelota. Es muy alterado, muy... Muy alterado ahí. Es muy alterado ahí. Y juegan bajo siempre y está corriendo para atrás. Es un loco esquizofrénico. Sí. Es un caballo loco. Ese es el verdadero caballo loco. No es del B-Fight. ¿No estamos? El caballo loco es... Aquí es el caballo loco del B-Fight. Es el que más físico tiene de toda la gente que juega ahí. No se cansa, no se cansa, no se cansa. No se cansa, no se cansa. No se cansa, no se cansa. No se cansa, no se cansa, no se cansa. Y le da duro la pelota con los flacos está. El surdo el único que conozco así es Carlitos. Ajá. No, y el surdo Reinier. Ah, el que jugaba antes con el surdo. Que era tenista. Sí, ese también lo conozco. Ese también juega con cojones. Ese también lo conozco. No hay nada, ¡no hay nada! Ese está Juan Adán, que juega la tremenda de ahí, ma. Adán te juega. Juana Adán. Juan Adán. Juan Adán. El surdo. Juan Adán loco, tú del Sico le despicas. Sí, este va. Juan ahí le despicas. Juan, ya camina así, para el Sico. Cuál es más lento que hoy. Juan, ¿No ha visto Juan de Cero? Así camino. No. Se mete 3s al Sico. Acá a la Cero. Estoy de espíritu y te digo, Kalo. No, yo voy a jugar a la prueba de la nana, que todavía le hagan. ¿Vienes ahí? ¿Para el chavo? Venga, viene así. ¿En serio? Está rico para jugar, güey. Al único que le puedo echar un single de pareja a mi papá es a Magaito Dupuis. Magaito, no puedo correr. Magaito, Magaito te llamo. ¿No puedo correr menos que yo? No, no, no. Magaito, Magaito te llamo. No, no, no. No, no, no. No, no sé ni qué es. No, no lo dijo en la última punta. No lo paga nada más, nunca había. ¿Quieres un chavo con él una pila de veces? Yo creo que era difícil, pero no. Yo creo que era difícil, pero no, tío. Yo le meto dos lobos para acá y Magaito me llega aquí, ya. ¿Y ahora más que le meto una línea, Magaito, y no puede darle de revés? Nada, Magaito me llega de rebote, ya. Mal va liquidado. Esto me llega de rebote. Esto está jugando de delantero ahí, cuando vio ahí. Lo único que vas a sacar y vas a sacar en la mano. ¿La dada, tío? ¿La dada? ¿La dada? Y la dejadilla de revés es un elefante. Cuando llega es un elefante, señor. ¿No había 70? No, no había 70. Que no. No, pero más allá está liquidado. Está despejado, señor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé qué sea la papa que tiene aquí. Sí, él es papón. Ahí está. Ahí está. Eso lo de la cocina. ¿Me entiendes? Sí, pero pego. ¿Eh? Don Juan Periñón, ¿no? No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está ahí. Ahí está ahí los vídeos de esos ahí. Ahí está 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 ahí ahí. ¿Majito & Pesana? ¿Tú conoces Oscar, no? ¿Sabías Oscar? Ahí está ahí. ¿La hicieron Oscar, no? ¿Majito? Es Cicerón. Ahí está ahí en Cicerón, no me entiendes. El Conejo. Y... Y el Minimo. Y empecé a Oscar a decir que el Minimo le mandó a jugar con. Ah, el mínimo, el mínimo es suyo. El mínimo no sentaba al lado de ellos y dándole chuchu y de pronto se viraba con el mínimo que el culano le decían al mínimo que el nombre es muy bueno. ¡Eh, la bailarina española! ¡La bailarina española! Y a cada dos horas ese tomaba cuatro o cinco travisos. ¿Eso lo vas a poner en YouTube, ahí te? ¡Eso es la greca! ¡La gapa baila! Te hicieron el cuento a todo el mundo. Te voy a preguntar que si quiere que te siga filmando. ¡La gana, la gana, la gana! ¡La 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 gana, la gana! Una vez al mínimo le jugaron un partido, eh, ganado. Le dieron 25 para 30. Mayito, el conejo y Marrero, el loco, el loquillo. Le dieron 25 para 30 al mínimo, un 3 para 1. ¿25 para 30? Un 3 para 1. ¿A quién? Al mínimo ese. Si, pero que no pueden fallar, ¿no? El mínimo le da al revés, le da al revés bastante bien. Era un punto, era un punto a la gana. Y cuando este le dio 10 para 15 a... No, 14 para 15 a Luis B. ¡Ajalito! 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 ¡Ajalito le dio 14 para 15 a Luis B. Es uno ya que nunca había jugado... ¡Ajalá, Samito! ¡Ajalito! ¡Ajalito!